hola qué tal estimados amigos de facebook youtube sólo especial para todos ustedes y vean que recordarán cuando ana belén cordero el año pasado si no me equivoco creó la provincia de buenos aires y todo el mundo le hizo burla todo el mundo se le rió todo el mundo le dio con todo incluido los correístas ahora en una entrevista radial la candidata por el correísmo luisa gonzález ha creado la provincia de chuchofinde así mis estimados amigos y aunque parezca broma no sé creo que para mí el tema de la señora gonzález fue un laxos como le ocurrió a andrés arauz así es andrés arauz le ocurrió el laxos que se expresó mal por ejemplo el tema de que se iba a reunir con los diez más buscados así se tuvo un laxos así tuvo un laxos andrés arauz así mismo tuvo el laxos la señora luisa gonzález en mi opinión yo no creo que sea por ignorancia pero el punto es que hay que tener bastante cuidado mucho cuidado y vean ya le están haciendo burla a la señora gonzález por haber creado la provincia de chuchofinde ya vamos a ponerle el audio en pocos segundos para que usted se encuentra y como le hemos indicado yo no estoy haciendo burlos estoy haciendo una crítica constructiva que ella que su equipo de asesores su equipo de trabajo presten atención estos pequeños detalles porque les repito estamos en campaña y esta gente la prensa no te perdona nada así tú muevas un dedo mal así está la prensa y esta gente te va a caer con todo hay que tener mucho cuidado como les repito no hay que tener o no hay que dar papaya no hay que dar papaya absolutamente chance a nada esta gente y ahí está así está vamos a mostrarle el el audio a ver presten atención que aquí tengo el audio de esto aquí a ver escuchen la amazonía que tiene tantos tesoros y que movía la economía local con el turismo hoy día como usted lo ha dicho han convertido a chuchofinde en una de las provincias más violentas cuando nosotros dejamos a ellos no hay más amigos escucharon lo que ha dicho la señora luisa gonzález que la provincia de chuchofinde así es una de las más peligrosas así como anabel en cordero creó o inventó la provincia de buenos aires ahora acá también tenemos la provincia de chuchofinde les repito no no lo estoy haciendo en una burla les digo que hay que tener mucho cuidado en esta en estas pequeñeces en estos pequeños detalles hay que tener cuidado y no dar papaya a estas personas porque te van a dar con todo ya le están diciendo que es ignorante cómo va a ser presidenta del ecuador si no conoce las las provincias no conoce los cantones no conoce la realidad ya estamos viendo de que por un pequeño desliz por un pequeño error ya le están dando como piñata en fiesta cumpleaños o como bombo en fiesta se han visto esas esos bombos en fiesta de pueblo que le dan con tos y pum pum así le están dando a luisa gonzález por este pequeño error así que esta es mi crítica constructiva al equipo de de luisa gonzález y a la propia candidata hay que tener cuidado no hay que tener cuidado si es por hablar rápidamente prácticamente trate de hablar de espacio para que no se confunda así para no equivocarse y no dar papaya a esta gente ya le están dando con todo pero bueno eso vamos ya hemos analizado aquí muchas gracias mi estimado me gusta escriban los comentarios que piensan de este tema y compartan suerte para todos todos ustedes nos vemos chao